Ya lo siento, es el momento Que el tiempo es nada Si hay algo más, más que tu ausencia Quiero sentirlo secretamente Abrazas mi alma, sigues mis pasos Impones tu presencia El cielo es grande y lo que quiero ver Es eso que dejaste en mí Son tus cenizas las que derramo Libero tu alma al fin En mí florecerás En mí renacerás Secretamente Sé que en mí vivirás Abrazas mi alma serenamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video